Me queda solo el tiempo que no imagino como vivir Cada minuto se vuelve eterno si no lo sueño junto a ti Hoy sobran dos amigos, cada motivo para seguir Y es que faltas tú desde hace mucho y no te dejo de sentir Y aunque quiero cambiar mi suerte, el destino es siempre el presente Y si sola espero, cariño, ay mira, solita me quedé Te llevaste mis fuerzas, mis ganas, la vida que yo tanto amaba Y ya no puedo entender, ya no quiero saber cómo continuaba Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Te aseguro que tú no quisieras ser yo Yo lo atrapaba entre los recuerdos, cada momento que hicimos nuestro Ahora sufro el absurdo de haberte perdido cuando tanto necesito de ti Y aunque sobran los amigos, cada motivo para seguir Y es que faltas tú desde hace mucho y no te dejo de sentir Y aunque quiero cambiar mi suerte, el destino es siempre el presente Y si sola espero, cariño, ay mira, solita me quedé Te llevaste mis fuerzas, mis ganas, la vida que yo tanto amaba Y ya no puedo entender, ya no quiero saber cómo continuaba Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Te aseguro que tú no quisieras ser yo Y te llevaste mis fuerzas, mis ganas, la vida que yo tanto amaba Y ya no puedo entender, ya no quiero saber cómo continuaba Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Y yo te aseguro que tú no quisieras ser yo Gracias por ver el video